La tercera jornada de huelga de los transportistas pasaba a factura hoy en el mercado central de abastecimiento de Madrid, donde la actividad era considerablemente menor por la poca afluencia de mercancía. Es muy despacio, muy despacio porque lo que hay hoy es lo que sobró de ayer, lo que va a haber mañana es lo que sobre hoy y así sucesivamente. La situación es especialmente delicada en el pescado porque a la huelga del transporte se une estos días el paro de algunos pescadores. Solo se salva el pescado que llega en avión de las Islas Canarias. Los profesionales del sector creen que si la situación continúa habrá que tirar del congelado. Afectar en un grado muy alto, habría que tirar del congelado, que hay pescado congelado para abastecer seguramente Madrid durante seis meses, no faltaría. Otra consecuencia inmediata es la subida de precios. La poca mercancía que entra se encarece. Lo poquito que entre, porque hay veces que se cuelan vehículos pequeños, coches particulares, incluso con mercancías, pues claro, piden, no sé, por poner un ejemplo, si las acelgas valen un euro, pues piden tres euros. Y las venden, saben que las venden porque hay personas que, bueno, quieren comer acelgas y no importa pagarle tres veces más o lo que haga falta. Los trabajadores de Mercamadrid se han mostrado convencidos de que las cosas irán empeorando a medida que pasan los días sin una solución al conflicto.